Música Iniciamos una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Cediel, quien les estará acompañando por este recorrido informativo. Pero antes, les presentamos la encuesta del día. La puede conseguir en nuestra red social Facebook AgroTendencia. Hoy la pregunta va relacionada con la avicultura, por ello quisimos preguntarle lo siguiente. Leemos. ¿Está usted de acuerdo con la modificación genética de las aves de corral para evitar que contraigan gripe aviar? Participe y déjenos su opinión. Música Declaran la emergencia agropecuaria en Santa Fe. Decretan 250 kilos, el peso mínimo de faena para las hembras. Producción de alimentos, el nuevo tema en el debate climático. Nueva tecnología permite que frutas y verduras duren el doble. IBM y el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollan blockchain para horticultura en Argentina. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. En Noticias comenzamos en Argentina, donde la Secretaría de Agroindustria dependiente del Ministerio de la Producción de ese país declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para las provincias de Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Santiago del Éstero por encontrarse afectadas las producciones de distintos cultivos como consecuencia de inundaciones, heladas y granizos. Aplemos. Tras el anuncio efectuado en la sede del Ministerio de la Producción, se acordó estado de emergencia en las provincias de la región, logrando así una prórroga del impuesto inmobiliario rural a los productores radicados en esa zona debido a los daños ocasionados por las consecuencias climáticas. En este sentido, la cantidad de agua caída volvió a poner en foco al Departamento 9 de Julio. En esta oportunidad, la localidad más afectada fue Villa Minetti, donde cayeron desde las 5 de la mañana hasta horas del mediodía alrededor de 170 milímetros de agua y casi toda la localidad quedó anegada, resaltando que más de la mitad de las familias está con agua en sus casas. Cabe destacar que hasta el momento hay 50 evacuados. Seguimos en Argentina, ya que la Secretaría de Agroindustria del país emitió la resolución 74-2019, en la que resuelve mantener el peso mínimo de faena, en este caso, para los machos debe ser de 300 kilos, y el de las hembras, 250 kilos. Dicha resolución fue firmada por el secretario de Agroindustria, Luis Echeverri, el cual limita el sacrificio de las hembras a un peso res con hueso superior a 140 kilogramos o 260 kilogramos si está vivo, el cual anteriormente hembras y machos tenían el mismo peso límite de 300 kilogramos. De este modo, Agroindustria también reconoció que en muchas zonas del país las características de los sistemas productivos hacen inviable la terminación de las hembras en las mismas condiciones y tiempos que los machos para alcanzar el mismo peso. Cabe destacar que la nueva resolución tiene otro detalle referido a los machos, y es que deberán seguir siendo faenados con un peso nunca inferior a los 300 kilogramos, salvo en casos que por razones sanitarias o nutricionales les resulta imposible alcanzar el peso establecido. En otro tema, la agricultura finalmente encontró un lugar en las conversaciones sobre el clima durante todas las negociaciones de las Naciones Unidas en la mayoría de los eventos climáticos extremos analizados por científicos. Los detalles, aquí. La agricultura y los sistemas alimentarios también son responsables de hasta un tercio de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, tenemos mucho potencial para cultivar de manera más inteligente a través de avances de un nuevo plan de trabajo que se estableció para discutir temas relacionados con la agricultura durante un periodo de dos años. Así mismo, el objetivo principal es aumentar la productividad de las granjas, adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones. Esta está cobrando un impulso en todo el mundo. De esta manera, las prácticas como la agricultura de conservación, que dependen de la mínima perturbación del suelo, para mantener el carbono almacenado de manera segura y la reproducción de cultivos de alto rendimiento y tolerantes a la sequía, que requieren menos tierra y agua para crecer, se están volviendo más populares y fácilmente disponibles para los agricultores. Y una compañía estadounidense desarrolla el recubrimiento comestible que hace durar dos o tres semanas más los alimentos de manera natural. Una tecnología que promueve prácticas de cultivo más sostenibles. Veamos. Alrededor de un tercio de los alimentos que se producen son desperdiciados y nunca llegan a la mesa. Esto representa 1.3 mil millones de toneladas, aproximadamente un billón de dólares. En general, los productos desechados son actos para el consumo humano, pero cuentan con detalles estéticos que dan la impresión que están pasados, por lo que se decide deshacerse de ellos. Con esta tecnología se promueven prácticas de cultivos más sostenibles, alimentos de mejor calidad y menos desperdicios. Cabe destacar que este recubrimiento actúa como una barrera que reduce la pérdida de agua y limita la exposición al aire, factores principales en el deterioro de los alimentos. Volvemos a Sudamérica. La Secretaría de Agroindustria y la Red de Bancos de Alimentos de Argentina, en conjunto con el Laboratorio de Innovación Social del Banco Interamericano de Desarrollo y la empresa IBM, anunciaron el lanzamiento de la plataforma Sin Desperdicio Hortícola para desarrollar soluciones que disminuyan el impacto de pérdidas alimenticias que afectan al país. El objetivo de la plataforma es incentivar a las organizaciones no gubernamentales, emprendedores, desarrolladores e iniciadores a crear proyectos que mitiguen progresivamente la pérdida y los desperdicios del sector de la horticultura en Argentina para luego desplegarlas por el mundo. La misma está enmarcada en su antecesora, Sin Desperdicios, lanzada en el 2018 y que tuvo una amplia aceptación por parte del sector público y privado, dejando visible la intención de disminuir el actual volumen de alimentos desperdiciados en el sector agrícola. Organismos como la FAO o la OCDE estiman que la agricultura en Latinoamérica crecerá en un 17% durante las próximas décadas, aunque las estimaciones son prometedoras y el mayor crecimiento en el área estaría relacionado con la producción alimentaria. Momento de hacer una breve pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a formar parte de nuestra comunidad en YouTube, donde nos consiguen como agrotendencia. No sea parte, al regreso nuestro compañero Yoser entrena con la sección de entrevistas. Españoles enfrentan retos de empleo en el sector agroalimentario. Gracias por ver el video. Gracias.